Vamos a ver el uso que le podemos dar a los iconos de la pantalla en este Xperia XZ1. Lo primero hay que saber es que este Xperia XZ1 cuenta con Android 8 Oreo y gracias a esta versión de software y a la interfaz del fabricante podremos realizar, además de las típicas funciones de mover el icono o eliminarlo, podremos realizar dejando pulsado el icono, tendremos este pequeño menú donde podremos realizar distintas funciones. Depende también del icono, no todos nos van a permitir realizar funciones, sino que otro solamente nos dejará ver información de la aplicación o incluso deshabilitarla. En este caso, como hemos pulsado en ajustes, nos permite crear un acceso directo pinchando en estas chinchetas que tenemos a la derecha o bien si pulsamos en el ajuste, directamente nos accede al ajuste. En este caso, vamos a entrar por ejemplo a la batería, veis que nos abre directamente la batería y en caso de pulsar en la chincheta, veis que nos añade un ajuste directo a la batería en el escritorio. Los efectos normales, si nosotros lo dejamos pulsado, pues sería quitarlo de la pantalla o moverlo a otro lado. En el caso de, por ejemplo, utilizarlo con el icono de Gmail, como ya tenemos creada una cuenta, pues nos da opción acceder a la cuenta o a redactar un correo directamente. Igualmente podremos crear un acceso directo. Si nos vamos por ejemplo a la opción de contactos, en contactos nos deja solamente añadir un contacto nuevo. Y si nos vamos por ejemplo a la aplicación de Facebook, como en este caso no tenemos ninguna cuenta añadida, solamente nos da la opción de deshabilitar la aplicación o de ver información de la misma. Gracias.